¡Suscríbete al canal! ¿Tú estarías dispuesta a hacer un compromiso conmigo? ¿Qué dices? No te entiendo Aquí, enfrente de toda esta gente Yo no sé si nos están escuchando, yo no sé quién está sin ser cierta Quiero decirte que quiero compartir absolutamente todo contigo No puedo creer que no te acuerdes de mí ¿De verdad soy tan fácil de olvidar? ¿O es que tienes miedo? No, es muy difícil olvidar a un ángel como tú Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Hola, mi amor Mira, igual y tu papá puede cometer muchos errores Pero todo lo que él hace lo hace por ti Ten eso muy en cuenta Pues no, no lo tengo en cuenta porque me choca Que me trate como si tuviera cinco años Ok Yo tengo derecho a saber todo lo que pasó con mi mamá Perfecto Si tú sientes eso, ve y díselo ¿Para qué se lo voy a decir? ¿Para qué? Para que me siga mintiendo como toda la vida Mía Ok Mía, tú tienes a tu papá Tense los dos la oportunidad de hablar De decir lo que se siente ¿Ok? Yo, yo por el contrario Si quiero hablar con mi papá, yo ya no puedo ¿Quieres ser mía para siempre? Tuya Y mí Para siempre tuya